Este segmento es presentado por Macroplaza Mall, el lugar especial en Pasatina, Texas. La diferencia estuvo en la tabla general. Terminaron mejor posicionados. Fue 1-1, 1-0 en casa y acaban de hacer el golismo, pero la diferencia como estuvo en la tabla general. ¿Qué le faltó a Monterrey esta noche? No, nos faltó ese gol y obviamente un man que sacó un par de pelotas importantes y bueno, después como te digo, hicimos todo. En el primer tiempo quizás nos costó un poco, después en el segundo pudimos hacerlo bastante bien y bueno, como te digo, la experiencia estuvo en la tabla general. Me da hasta risa estas preguntas. ¿Sí estás consciente de la plantilla de tiros? Sí. ¿Me puedes nombrar los jugadores que iniciaron en el ataque de tiros? ¿Tú crees que por momentos no van a lograr también obligar a cualquier rival a defender? Pero ese mismo equipo... Pregunto, pregunto. ¿Ese mismo equipo le podía ir a Monterrey como mejor, no? Tuvimos mucho mejor primer tiempo. Esos son dos cosas totalmente distintas. Porque tú lo que estás dándole a entender a la gente es que nosotros jugamos a defender un resultado. Esa es tu percepción y eso es lo que le estás tratando de hacer sentir a la gente, va a ser creer. Entonces, estamos hablando de cosas distintas. No, no, estamos hablando de cosas distintas. En el juego de Hidra, nosotros nos posicionamos mucho mejor, logramos imponer nuestras condiciones desde el principio y el equipo fue mucho más sólido en todos los sentidos. Eso nos dio la posibilidad de estar en líneas mucho más avanzadas. En este partido, ellos aprovecharon muy bien ciertos errores que cometimos en la circulación de balón. Perdimos muchas pelotas, sobre todo en la primera parte. Y ellos ahí posicionaron su equipo mucho más al frente. Entonces, yo creo que también hay veces que hay que ser críticos de verdad hacia el fútbol y no críticos hacia lo que nosotros queremos que la gente piense o crea. Por orgulloso, no es fácil lo que el equipo ha venido haciendo, lo que ha tenido que pasar. No, si bien veníamos del periodo final, el fútbol siempre te da rabanchas y eso lo sabíamos. Y siempre conté con nosotros en nosotros mismos. Y al final, creo que que es el resultado. Y respecto a lo de Vato, que en paz descanse, pues obviamente desde el día a un momento que llegué, tuve la oportunidad de hablar con él, de estar con él y de compartir ahí buenos consejos. Este segmento fue presentado por Macro Plaza Mall, el lugar especial en Pasadena, Texas.